En la palabra que hemos escuchado, primero está este hecho de la jornada del migrante a nivel nacional, de los migrantes, de la situación que tantos hermanos, hermanas han podido vivir. Estamos hablando a nivel nacional, por tanto hablamos concretamente de Bolivia. Muy rápidamente sabemos, creo todos, algunos datos muy claros y evidentes, que en la década de los 60 hay una gran fuga, sobre todo de profesionales o que van a otros lugares migrando de este país. Hace la década de los 80, muchos perseguidos, deportados, exiliados, en gran cantidad, que también son, al ser expulsados, migrantes en otros países. Entonces, vivimos nosotros hoy la situación concreta, más cercana, probablemente de cantidad de hermanos, hermanas, familias, que han podido migrar para buscar mejores condiciones. Cochabamba es un hito. Cuántas familias de cochabambinos, esparcidos por varios lugares, sobre todo en España, en Italia, en Argentina, en Estados Unidos, buscando mejores condiciones. Hoy, de alguna manera, todavía vivimos todas aquellas situaciones de miles, miles de familias, miles de migrantes. En los datos, así, tal vez, no tan, 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 tan basados en datos específicos. Pero, más o menos, sabemos que un promedio de los 11 millones de habitantes que tiene, por el censo, por lo menos, Bolivia, al menos cuatro están fuera. Es decir, podemos llegar a ser unos 15 millones de bolivianos en el mundo entero, diríamos así. Hasta se dice, ¿no es cierto?, la característica de donde hay una banderita blanca, hay un cochabambino. Y entonces está en el Asia, en el África y hasta en la Luna, ¿no es cierto? Se habla así, a nivel de broma. Pero, hermanos míos, estamos hoy en este acontecimiento, festejando, celebrando, reflexionando, en una jornada dedicada justamente a la migración que ha sufrido nuestro país, o que está sufriendo nuestro país. Digo, sufre, porque en realidad, si por muchas causas han debido emigrar tantas personas, tantos bolivianos, de ahí se conlleva la cantidad también de situaciones difíciles. De vivir una pobreza y unas limitaciones y unas marginaciones muy fuertes, muy serias. Que el Señor nos ayude a todos, que ayude a este país. Un país que expulsa a sus ciudadanos es un país inmaduro. Que el Señor ayude a este país, que nos ayude a nosotros. Y lo segundo, justamente, está para nosotros aquí en Cochabamba, este aspecto de la libertad. Hay todas estas significaciones, toda esta independencia, todos estos movimientos. La Merced, la Virgen de la Merced, que ha sabido recorrer con las heroínas, que ha sido la primera revolucionaria, la primera conquistadora de la libertad, etcétera, etcétera. Pero en realidad, estamos hablando de un pueblo también que busca, entonces, busca afanosamente, también esta libertad de ser aquellos hijos e hijas que viven en este mundo, en esta tierra, que sean también dignos de aquello que Dios mismo nos está regalando. Bueno, ¿qué tiene que ver todo eso con las lecturas de hoy? ¿Qué tiene que ver? ¿En qué coincide? Vean, hermanos, yo quisiera partir por la última parte del Evangelio. La gente estaba admirada, porque todo lo hace bien. Hace oír a los sordos y caminar a los ciegos, hace oír a los sordos, ver a los ciegos y caminar a los cojos. Todo lo ha hecho bien. Es verdad que son palabras referidas a Jesús, pero es palabra referida también a un Dios que interviene en la historia de las personas. Si nosotros hiciéramos un recuento de nuestra historia personal y también de nuestra historia nacional o comunitaria, social, hay que reconocer que Dios ha intervenido en nuestra historia siempre para bien. Si nosotros nos tuviéramos que remitir a la historia universal, Dios lo ha hecho todo bien. O si más, tenemos que recurrir a la creación de Dios, podemos decir, todo lo ha hecho bien. Hoy, que el medio ambiente está, la verdad, herida de muerte, pero no es por Dios, es por nosotros. Si hoy tenemos que cuidar la casa común, más que nunca lo anunciamos, es porque la hemos dañado nosotros. Es decir, Dios lo ha hecho bien. Dios ha hecho bien. Cada uno de nosotros puede decir, qué bueno ha sido Dios con nosotros. Dios ha hecho bien este país. Dios lo ha hecho bien. Los cochabambinos siempre decimos, ya me incluyo yo, ¿no es cierto? Decimos que lo mejorcito que hay aquí es, lo mejorcito de Bolivia es el corazón de Bolivia, en Cochabamba, ¿cierto? Después se hacen chistes de todo tipo, ¿no es cierto? Pero quiere decir que Dios ha sido bueno. Dios nos ha concedido una tierra de verdad bendecida. Nos conduce en nuestra historia. Dios ha creado estos pueblos. Dios, como hijos e hijas, nos toma la predilección. Y ha hecho también las cosas que, sobre todo, a los que más lo necesitan, los han tendido con mayor pleitesía. Por eso dice, hace escuchar a los sordos, hace caminar a los cojos. Estamos admirados de esto. Hermanos míos, esta es la primera evidencia que la palabra de Dios nos presenta hoy. El Señor, Jesús, de parte Suya, en sus planes, en su manera de estar en la historia, en su modo de manifestarse, tenemos que reconocer y decir exactamente como aquella gente. Qué bien, todo lo ha hecho bien. Absolutamente todo. Por eso damos gracias a Dios. Por eso celebramos también la Eucaristía. Por eso damos gracias a Dios por nuestras familias, por nuestra tierra. Por eso damos gracias a Dios por nuestra historia que se debate en la necesidad de tener una gran libertad, que se debate en búsqueda de verdadera democracia. Porque al final, la política, ¿qué es? Si no es el trabajo de la búsqueda del bien común, de todos. Por eso damos gracias a Dios. Pero al mismo tiempo nos desafía. Nos desafía esta palabra. Porque al mismo estilo que Dios actúa, deberíamos actuar nosotros. Si nosotros no cuidamos nuestras relaciones, no nos vemos como hermanos, no solo no estamos obedeciendo a Dios, sino que algo de nuestra naturaleza está torcida. Si entramos en el corazón que se corrompe, como decíamos el anterior domingo, no es lo que daña, no es lo que daña del exterior al ser humano, sino lo que sale del corazón del ser humano. Si cultivamos envidias, egoísmos, separaciones, divisiones, violencias, si cultivamos en nosotros el no cuidado a esta casa común, si cultivamos el poder en base a que otros no lo tienen, si queremos solo y únicamente para nosotros mismos, si cultivamos un egoísmo, si las políticas sociales no van en el bien común, si los gobiernos y las sociedades solo piensan en sí mismos y se convierten en totalitarismos, estamos incumpliendo esta palabra que hoy nos ha anunciado. Si expulsamos a nuestros ciudadanos, obligamos a expulsarlos, hay mucha gente que hoy está también fuera por las situaciones sociales que se vive en nuestro país. Y hay mucha gente que dice mejor me voy, como lo que acontece en Venezuela o la difícil situación de Nicaragua. Cientos de muertos y miles de heridos afectados por la violencia. Hermanos míos, que de verdad nosotros podamos acoger esta palabra. No solo admirarnos por lo que Dios ha hecho o por lo que Jesús lo ha hecho tanto bien que nos libera. gestores de libertad tendremos que ser nosotros, gestores de paz tendremos que ser nosotros, gestores de fraternidad y construcción del reino de Dios tendremos que ser nosotros en el lugar donde nos corresponde. que este aniversario entonces también que se avecina de Cochabamba pueda traernos todo este entusiasmo, este ánimo de poder construir una sociedad que sobre todo tiene mayor atención aquellos o que no oyen o que no caminan. Que el Señor nos ayuda a todos. Amén.